Que nos amemos todos como él ¡Vamos! ¡A tu pueblo, Señor! ¡Vamos, camina! ¡Vamos, camina! ¡Vamos! El Señor no me ha hecho caer en tierra agobiado por este peito ¡Vamos, Señor! ¡Vamos! ¡Vamos, comina! ¡Vamos, comina! ¡Vamos, comina! ¡Vamos! 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 ¡Camina, miserable! ¡Vamos, comina! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Werejitas! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias!